Alerta informativa al que al desde México con la información más importante hasta el momento. En abril, la ocupación de asientos en vuelos nacionales promedió 81%, es decir, la cifra más alta en lo que va del año, cuando fueron transportados 5.347.101 pasajeros a una oferta de 6.571.788 asientos, informó Miguel Torruco, titular de la Sectur. Agregó que en el primer cuatrimestre, el flujo en operaciones nacionales fue de 20.005.996 pasajeros y que se tiene una programación de 81.948.773 asientos para diferentes destinos. Lo que representa el 10.2% más que en 2022. Refirió que las principales rutas en servicio nacional con más asientos programados durante este año son México a Cancún, con 2.525.440 asientos, Cancún a México, 2.525.140 asientos y Monterrey a México, 2.080.400 asientos. Torruco detalló que en vuelos internacionales en abril de 2023 se ofertaron 2.948.135 asientos de las diferentes regiones del mundo, de los cuales se transportaron 2.234.879 pasajeros, lo que representó una ocupación del 76%. Baja California Sur es uno de los estados que más crece en su economía, pero también es el que tiene la mayor inmigración de conacionales, sobre todo del centro y sur de México, lo que representa grandes retos en materia de vivienda y servicios públicos, aseveró el presidente de la Coparmex, Gustavo Díaz Tronco. Mencionó que el panorama económico de Baja California Sur es muy diferente al promedio nacional, porque antes de la pandemia de COVID-19 creció hasta el 12% anual, es decir, niveles que se comparan con China, y aunque ahora, después del freno por la enfermedad y la recesión económica internacional, se redujo al 4% este año, es el doble de que se proyecta para el país. Dijo que el crecimiento de municipios como La Paz y Los Cabos no se puede frenar, por lo que es urgente trabajar en políticas de planeación, leyes e iniciativas que favorezcan la estabilidad económica y social, y permitan ofrecer servicios públicos suficientes a todos los habitantes del estado, aseguró. Jalisco ha sido el estado con más superficie dañada por incendios forestales del 1 de enero al 15 de junio pasados, con 131.241 hectáreas consumidas en 1.077 conflagraciones, según el reporte semanal que emite la CONAFOR. Además, Jalisco acumula casi el mismo territorio perjudicado que Durango, Nayarit y Sinaloa juntos. Estas tres últimas entidades se ubican en segundo, tercero y cuarto lugar nacional. En Jalisco, se ha perdido una superficie boscosa equivalente al 88.73% del territorio de la Ciudad de México, el 32.83% del de Tlaxcala o el 23.3% del de Colima. Para Jalisco, la séptima entidad más grande del país, con una superficie de 7.858.800 hectáreas, los bosques quemados en menos de seis meses representan 1.66% de su superficie. En 2019, Jalisco ocupó el primer lugar nacional en siniestros y el área dañada fue de 72.268 hectáreas, superando a Oaxaca con 68.624 y Durango con 64.670. De acuerdo con reportes emitidos por el Metro, a través de su área de comunicación social del mes de enero al 14 de junio de 2023, serían alrededor de 20 las variables que afectan el servicio. Según los reportes, dichas variables han tenido que ver con problemas como el desacoplamiento de trenes, retiro de trenes para ser llevados al área de talleres, cortocircuitos, retiro de objetos en vías, filtración de agua por lluvias, desalojo de usuarios en trenes, retiro de basura, corte de corriente, rescate de animales, servicio provisional con alguna falla, desalojo de usuarios de vagones ya sea a través de las vías o en alguna estación, presencia de humo, corte de corriente, circulación lenta por lluvias, rescate de alguna persona arrollada al paso del tren. Por su parte, el Sindicato Mexicano de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo dio a conocer un registro correspondiente a 84 días comprendidos entre febrero y el 14 de junio de este año en el que ocurrieron 121 incidentes en el Metro. Esto es todo por el momento, seguiremos informando. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.